La Imagen Informativa de Taxco Conozcamos los sucesos del día a día. Por los caminos del sur. ¿Ya ubicaron esta fotografía? ¿El punto? ¿No? Bueno, les aclaro. ¿El lugar? La Garita. Como así se le conoce hoy en día. Si se pueden dar cuenta, esta fotografía es de hace más de 80 años. Por la planicie del lugar, se deduce que ya estaban rastreando lo que sería la carretera nacional. La cual hoy transitamos. En este punto se puede ver el paisaje agreste donde no se perciben casas en las lomas, lo que sería la vista, Sierra Alta. Se puede ver totalmente desierto. Simplemente, pues la espesura, la llanura. Y abajo nada más se percibe, pues que están construyendo y estamos hablando de aquellos años veintes, a finales, cuando ya entró la carretera nacional. Y así es como lucía. La calle de la Garita ya estaba una gasolinera, lo cual se deduce que ya transitaban automóviles. Y así es como la foto en la historia, pues nos regresa al pasado y podemos ver el radical cambio que hubo. Porque hoy en día, pues simplemente, todo cambió. Nada se parece. Así dejamos aquel Taxco colonial y entramos al Taxco urbano que hoy luce como es la Garita. Esto es Foto en la Historia de Taxco. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Canstrejo. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores. Para los que se enamoran, para la familia. Fernando Brito, dirigente de los empresarios de la masa de la tortilla Anuncia que se sostiene el precio del kilogramo de tortilla 15 pesos Recordarle pues al público en general Que desde hace dos años el kilogramo de tortilla está a 15 pesos Que varios compañeros pues lo estaban ofertando un poco menos Ahorita la mayoría, si no es que todos, ya están a 15 pesos el kilogramo de tortilla Pero no ha habido... No ha habido ningún aumento, ni va a haber Esto pues en respuesta a los compromisos con nuestro ayuntamiento Nuestro señor presidente y toda la comuna En apoyo a la ciudadanía Muy bien, entonces ¿lo que es este año? Lo que es este año no subió ya Lo más fuerte lo estamos viviendo ahorita en incremento del maíz Ahorita si nos está pegando ya porque subió bastante ya el maíz Pero lo estamos aguantando pues, lo vuelvo a repetir en atención a toda la comuna ¿De dónde se están abasteciendo del maíz? Definitivamente ahorita de Sinaloa, puro Sinaloa está viviendo el maíz ¿De la región ya no? De la región absolutamente no hay grano ya ahorita hasta como noviembre ¿Hasta noviembre? ¿Cuántos conforman su gremio o sea? Estamos ahorita como 56 tortillerías Muy bien, oiga y con respecto a los que reparten el moto, la tortilla, ¿cómo va todo? Mira, comentarte que afortunadamente se dio un decreto por parte del ayuntamiento Del presidente municipal y de todos los ediles En el sentido de que quedaba prohibida la venta de tortilla Este, dentro de la zona urbana Esto a raíz de los accidentes A raíz de que este, pues es más higiénico El que vaya la persona con su servicio ¿Los que hagan caso omiso, ha habido sancionados? Ah, claro, mira, decirte que ya ha habido 5 personas que han sido sancionadas Con respecto a que siguen haciendo el trabajo de la venta de tortilla ambulante ¿Cómo lo sancionan? ¿Qué les aplican? Primero es un apercibimiento, le dicen que Perdón, perdón que no lo hagan Lo aperciben, segunda ya es una multa de 60 días de salario Mínimo y la tercera es una clausura temporal ¿Ha habido clausura? No, hasta ahorita no se ha dado la clausura Nada más las multas Muy bien Ya lo dio con el zar Fernando Brito, dirigente de los empresarios de la masa de la tortilla Se sostiene el precio del kilogramo de tortilla 15 pesos También dijo que ya se están aplicando las sanciones A todos aquellos empresarios o independientes Que pues expendan el producto como es la tortilla En moto 60 salarios es la multa Hasta la clausura de su negocio Para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Carrejo Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia El regidor Víctor Sotelo apadrinó la generación 2013-2016 de la preparatoria Vicente Guerrero. En su mensaje, esto fue lo que les deseo a todos estos egresados. Escuchemos. A todos y a todas ustedes que continúen esforzándose, que continúen echándole muchas ganas y que espero que todos continúen con su formación académica. Y si alguien de ustedes en este momento está pensando en no continuar con sus estudios, yo les pido muy respetuosamente que analicen bien esa situación. Que valoren y hagan replanteamientos en su vida. ¿Por qué? Y ustedes proyectense, apreciables alumnos y alumnas, como quieren verse en cuatro o en cinco años. Como médicos, como maestros, como abogados, abogadas, contadores, sabemos que la vida del estudiante nunca es fácil. Que se nos presentan muchas adversidades, pero yo sé y estoy convencido que la capacidad y el talento que ustedes han demostrado hasta el día de hoy será una herramienta fundamental que les permitirá salir adelante. Y ya en entrevista para la imagen informativa de Taxco, esto fue lo que comentó el regidor Víctor Sotelo. Escuchemos. Encuentro amigos de la imagen informativa de Taxco por el regidor Víctor Sotelo, mismo que fue padrino de educación de la Escuela Preparatoria Vicente Grado 2013-2016. Los saludo, regidor con mucho gusto, contento por este honor de ser padrino. Claro que sí, muy contento por esta gran distinción que alumnos y alumnas de la Escuela Preparatoria Federal, por cooperación, han hecho para que el día de hoy quiera con su padrino de generación. Escuchábamos, regidor, que usted egresó también de estar importando preparatoria. Efectivamente, hace 19 años tuvimos la oportunidad de egresar de esta honrosa institución educativa que ha aportado a muchas hombres y mujeres profesionistas de nuestro municipio de Taxco de Alantón. ¿Cuál es el mensaje que el regidor manda a todos los jóvenes que nos caminan? Bueno, un mensaje de motivación personal a que continúen estudiando, a que continúen coordinándose en la lucha del esfuerzo, del trabajo, del estudio. Porque el estudio definitivamente nos da herramientas para ver la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Hoy, los grandes problemas que tenemos con la nación, con la entidad federativa, como el municipio de Taxco de Alantón, definitivamente vamos a ir solucionándolos a través de la educación. La educación juega un papel fundamental y hoy, en los tiempos actuales, nos exigen una educación sustentada en principios y valores. Principios y valores que son enseñados precisamente al interior de nuestros hogares y que son reflejados en las superiores instituciones educativas. Muy amable, regidor. Estoy de su orden, es un placer. Para la imagen del Partido de Taxco, reportó Hugo Jaime Dávula. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. La imagen informativa, nos encontramos con su nombre. Soy Walter Mirano Castro. Muy bien, parece que cumplen año ya de haber formado esta asociación de ajedrecistas. ¿Qué nos puede decir? Doño Álvaro, muy buenas tardes a ti y a tu respetable público. Y les quiero comentar que ya llevamos seis años de harto trabajo en el ajedrez y estamos trabajando muy duro para que en este mes de septiembre tengamos ya nuestro sexto aniversario haciendo un torneo más de ajedrez donde estamos invitando a extranjeros y mexicanos que quieran participar en el mismo. Van a ser los días 24 y 25 de septiembre y hacemos la más cordial invitación a los niños para que practiquen ajedrez, para que se acerquen. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo para que en esta ocasión los niños solamente paguen 20 pesitos por participar en el torneo. En primer lugar, estamos ofreciendo medalla de ajedrez, un ajedrez y un reloj de ajedrez. En segundo lugar, estamos ofreciendo medalla y ajedrez y en tercer lugar una medalla por 20 pesitos jóvenes, niños. Muy bien. En nivel secundario ofrecemos un trofeo, ajedrez y reloj de ajedrez. En segundo lugar, ofrecemos un trofeo y ofrecemos un ajedrez. Y en tercer lugar, ofrecemos un ajedrez. Ajedrez, para la libre, estamos ofreciendo una bolsa de 4 mil pesos. En primer lugar, una bolsa de 3 mil, segundo y 2 mil, primero. En tercer lugar. A nivel bachillerato ofrecemos una bolsa de 2 mil, primer lugar, 1 mil, segundo lugar y 500 en tercer lugar. Muy bien. Estamos ofreciendo 20 mil pesos de bolsa general. ¿La fecha de lugar? 24 y 25 de septiembre. Esta vez lo vamos a hacer en casa de día, allí en las estacadas, a espaldas de casa llana. Muy bien, ¿descripciones? A partir de cuando salga la convocatoria, ya estamos abiertos. ¿Algo más que desees agregar? Que jueguen ajedrez y que vean que en el mundo hay mucho por aprender. Muy buenas tardes. Ya lo dijo Rodrigo Altamirano con respecto a que cumplen 6 años de haberse impulsado del ajedrez aquí en Taxco. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Cácero. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Tira, tira, tira. Fernando Marcos Estrada, regidor por parte del Partido Revolucionario Institucional en el Ayuntamiento Municipal, nos da a conocer las actividades que están llevando a cabo, tal como promocionar turísticamente a Taxco para esta temporada de verano. Vamos a participar con el productor y director Arturo Sánchez del Villar, quien tiene en estos momentos una apuesta que se llama Cuilly Macuilly, que hace alusión al jaguar, que es una figura icónica en el estado de Guerrero. Pero el día de anoche se hizo una interpretación de lo que es la Semana Santa en Taxco, y lo hicimos aquí en el exconvento, en lo que es de donde empiezan las estatuas, precisamente de los penitentes, hasta lo que es el exconvento. Hubo la participación de penitentes de una hermandad, que desde el momento en que nos acercamos a ellos y les hicimos la petición, pues tuvieron a bien participar. Y ellos nos hicieron una observación, que ellos participaban en este rodaje siempre y cuando se hiciera como en la Semana Santa, que ellos no iban a fingir que no. Y así fue. Entonces hubo mucho voluntariado para que participó como la gente que camina con la vela y todo. Pero los doce participantes, los doce penitentes, que fueron cuatro personas que cargaron espinas, cuatro más que se flagelaron y cuatro más que fueron ánimos. ¿Fue real? Fue real, esa es la palabra. ¿Y qué es lo que va a provocar esto? Pues lo que me acabas de comentar. Seguir fomentando a Taxco a niveles no solamente nacional, sino internacional. Este productor, vuelvo a repetir su nombre, Arturo Sánchez del Villar, viene trabajando muy fuertemente. Este ya era la última etapa, ya para poder culminar este rodaje, esta película. Y esperemos que muy pronto se haga la presentación, como debe de ser, aquí en Taxco y podamos disfrutar toda la ciudadanía tasquena de esta espectacular película. Quiero comentar muy puntualmente, para terminar, que tuvimos a bien, por parte del gobierno municipal, encabezado por el licenciado Omar Javier Flores Macul, tener todas las facilidades, siempre con toda la disposición de ayudar, de participar, para que Taxco sobresalga a otros niveles. ¿Y esto va a redundar el turismo? Definitivamente. Venimos trabajando muy fuertemente en turismo. Quiero comentarte que estuvo con nosotros el secretario de Turismo, Seu Rodríguez, y también estuvo el director de Cultura, Nahua Aguilera. Hemos hecho un buen equipo, ha habido sinergia, y creo que vamos a seguir trabajando muy fuertemente para seguir impulsando el turismo de este bello municipio de Taxco. ¿Algo más que se agrede, regidor? Pues decirte que esta semana anterior tuvimos una gira intensa de inicios de obra con nuestro presidente municipal. La verdad me encuentro muy satisfecho de estar participando en este gran equipo. Y bueno, decirte que en mi función de regidor, haremos lo conducente, seremos vigilantes de que estas obras se hagan de buena calidad, de que sean con buenos materiales, como lo ha venido diciendo el presidente. Sí, a todos, sí, he estado presente. En cada una de las obras. Que nos ayude la gente, que participe, y que ellos sean ojos de lo que se está haciendo en cada una de estas obras. Pues qué bueno que lo dice, está sentando un precedente, nuestro presidente, que ya hay obras inauguradas. Es definitivo, de verdad que está sentando un precedente, ya que se ha venido trabajando muy fuertemente. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro presidente? Buscar mezcla de recursos, para que con menos recursos que el municipio tiene, por ejemplo, a través del ramo 33, busca que con un programa como Hábitat, por ejemplo, se vaya a una participación de 60, 40, y de esto, el recurso que nos llega al municipio de Taxco, pues lógicamente con menos vamos a hacer mucho más. Y ustedes lo están constatando. Cada vez estamos inaugurando más obras, y está siendo muy claro, en un sentido, nuestro presidente municipal. Buscar los indicadores de marginación y pobreza. Si te has dado cuenta, estamos trabajando en la construcción de aulas, con sus baños, con sus fosas, que es algo que sea totalmente digno, o también estamos trabajando sobre algunos temas de drenaje, agua potable, que tanto necesitamos en Taxco. Pues ya lo dio a conocer las actividades que están llevando a cabo en la comuna, en el ayuntamiento municipal, que preside el licenciado Omar Jalí Flores Majul. Ya lo sostuvo el regidor Fernando Marcos Estrada, con respecto al trabajo que se viene desarrollando en pro del turismo hacia Taxco. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castejo. ¡Ya está la pizza! En Jimmy's Pizza, te consentimos con el mejor servicio y sabor. ¡Ven con nosotros! Estamos ubicados en Avenida de los Plateros, número 176. Contamos con área de juegos. ¡Cuatilandia! ¡A todo Pasco! Teléfonos 622-5740 y 622-2192. ¡No hacemos pizzas rápidas, ¡hacemos buenas pizzas! ¡Chimmy's Pizza! ¡Qué chimizador! Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Buenas tardes, tengan todos ustedes, buenas noches. Desde donde nos vean, nos encontramos con los encargados de la preparatoria Vicente Guerrero, misma que esta institución tan importante aquí en Taxo Educativa, acaba de ver ya el fruto en sus alumnos. Ha egresado la generación 2013-2016. Saludo con mucho gusto al ingeniero Silvestre. Silvestre, ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas noches. Muy amable por que nos ayude a sacar todos los teléfonos. Y también al licenciado y compañero, gran amigo de nosotros, Hipólito. Gracias Hugo, pues es un honor que nos hagan el favor de acompañarnos y a las personas que nos ven, pues manifestarles que una meta más, una generación más de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Vicente Guerrero, generación 2013-2016. ¿Contento, licenciado, por este logro? Sí, por supuesto. Decía yo las palabras que manifestamos a los muchachos, la escuela no es un invento, tiene 61 años. La primera de su tipo en Guerrero y por supuesto la primera en Taxo. ¿Cuántos años ya trabajando? 61 años lleva la institución, el proyecto de Lázaro Cárdenas de 1938. Nosotros iniciamos en el 54 y esperamos que Dios nos permita seguir muchos años más. ¿Y usted activo? Yo llevo 15 años en la Preparatoria Vicente Guerrero. Ingeniero, ¿qué sigue para la Preparatoria? Seguir avanzando. Yo, esta generación, es la primera generación que entregamos 202 jóvenes a las nuevas ciudades para realizar prácticas profesionales. Son 202 que ningún año o otro habíamos obtenido. Pensamos que para el siguiente podamos acumular más muchachos. Algo muy importante que nos comentaba el licenciado Hipólito, que esta institución educativa, la Preparatoria Vicente Guerrero, es una institución que entrega el certificado cuando, en este caso, ya que regresaron. ¿Qué nos comentan? Ahorita mismo les estamos haciendo entrega a los jóvenes que salieron regulares, se les entregó su certificado. A los jóvenes que son irregulares tendríamos otra fecha posterior, pero si a los que no salieron, no se aprobó en alguna materia, se les acaba de entregar su certificado de terminación. Licenciado, ¿siempre trabaja así la Preparatoria? Pues, hemos tenido bastantes logros. Uno de ellos es precisamente la entrega de este documento. Sentimos que es importante para que los muchachos que van a continuar estudiando no tengan obstáculo y entregar el documento les abre muchas expectativas, muchas puertas. Vaya, creemos que esto pueden tomarlo de igual manera ellos que nosotros. Es un buen logro. Ojalá que lo podamos tener siempre nosotros. La invitación a los jóvenes y el mensaje que les da el licenciado Hipólito. Bueno, nosotros les invitamos a que consideren esa alternativa. La Preparatoria Vicente Guerrero está localizada en Ejido de Arroyo, Capilín, la ha conocido. 2.36.40 el teléfono. Estamos de 8 a 2 de la tarde. Casi todos los días, en vacaciones, tendremos seguramente algunas guardias y pueden visitarnos, llamarnos y conozcan. Conozcan la institución, vean el plan de estudios y tomen la decisión que ustedes juzguen. Si es con nosotros, serán bienvenidos. ¿A partir de cuándo la apertura, licenciado? Ya tienen ahorita la promoción de inscribirse del 15 de junio al 15 de julio. Con alguna consideración, porque es menester señalar que es una institución por cooperación. Ello motiva que deben que dar una contribución. No por ello vamos a negarle el acceso a nadie. Tiene gente que tiene acceso con media beca, beca completa. Y nada más quiero que vayan, que estudien. Es lo que deseamos, que estudien, que tengan el deseo. No les vamos a negar la oportunidad, no importa la situación en que se encuentren. ¿Puertas abiertas? Por supuesto que sí. ¿Algún mensaje para los jóvenes, ingeniero? Es importante lo que acaba de decir el licenciado, que esta preparatoria anteriormente pensaban que era para solamente muchachos que tenían dinero. Pero no, ahora las puertas están abiertas para que el joven que quiere estudiar y no tenga acceso a pagar las operaciones. Están abiertas y ahí absolutamente no pagaría nada como pagar el gobierno de esos puertos. Enhorabuena, ingeniero. Enhorabuena, licenciado. Gracias. Saludos para la gente que ve la televisión. Reportó para la imagen informativa de Taxco, Hugo Jaime Eslagunas. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Por estos días se va a conmemorar un aniversario del general Ignacio Figueroa, oriundo de la comunidad de Juliantla, mismo que reconocen su trayectoria los familiares Figueroa de aquí de Taxco y de Juliantla. La invitación a todos los que les gustan los eventos históricos y están al tanto de todos los acontecimientos que sucedieron aquí en Guerrero el próximo jueves, 7 de julio, en Juliantla, a las 10 de la mañana, en la cancha de la escuela primaria, ahí en la cancha techada. Ahí vamos a estar realizando el octavo homenaje al general Ignacio Figueroa, originario de Juliantla. Sí, sabemos que peleó en aquellos, en el siglo XIX, ¿verdad? ¿XVIII o XIX? No, en el XVI. ¿XVI? En el XVIII, perdón. ¿XVIII? XVIII. Muy bien, y son descendientes, ¿no? Los que le están haciendo este homenaje. Sí, ¿cómo no? Pues somos tataranietos del general Ignacio Figueroa. Muy bien, ¿y qué se va a llevar a cabo? Nada más... Pues es el evento cívico, ¿verdad? Con actividades cívicas de aquí del Ayuntamiento Municipal, con la dirección de actividades cívicas del Ayuntamiento Municipal, del Gobierno del Estado también. Y pues invitamos a muchos funcionarios del Estado y de aquí de la zona norte y esperemos que nos acompañen. Bueno, doctor, ¿reitera de nuevo el día y lugar? Sí, es este próximo jueves 7 de julio, a las 10 de la mañana, en la Escuela Primaria de la Comunidad de Julián. El octavo homenaje al general Ignacio Figueroa. Muy bien, ¿algo más que desagregar? Bueno, pues esperemos que nos acompañen. Va a estar muy interesante, ya que se va a presentar un libro con toda la información bibliográfica que se ha recaudado sobre la participación del general Ignacio Figueroa en esta guerra de refuerzo. Pues ya lo dio a conocer, el jueves se festejará allá en la comunidad de Julián, a este general Ignacio Figueroa. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Cansejo. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. ¡Suscríbete! Siguiendo con más noticias, aquí en su noticiario, la imagen informativa de Taxco, tenemos el siguiente boletín informativo del Ayuntamiento Municipal. Continuará la reforestación en el municipio de Taxco, gracias al apoyo del gobierno de Omar Jalil Flores Majul. El gobierno de Taxco, que encabeza Omar Jalil Flores Majul, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Humanos, continuará con la reforestación de los bosques en diferentes partes del municipio. El regidor, Gerardo Daniel Salinas Jaimes, coordinador de los trabajos de reforestación, por instrucciones del alcalde Omar Jalil Flores, llevó a cabo una reunión inicial de trabajo con directores de esa área de la comuna, con la finalidad de ordenar las labores de la próxima reforestación que se llevará a cabo en el Cerro del Huisteco. Con la participación de la Dirección de Desarrollo Rural, Turismo, Sindicatura, Diversidad Sexual, Cultura, Obras Públicas, Oficialía Mayor, Protección Civil, Tránsito y Servicios Médicos de Salud, entre otras, se acordó que se realizará un magno evento de reforestación el próximo 18 de este mes de julio, teniendo como arranque el Parque del Huisteco. En dicha reunión se informó que conjuntamente con la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, y la participación de la ciudadanía tasqueña, se pretende plantar más de 2.500 árboles de diferentes especies, como cedro rojo y blanco, pino y encino, principalmente, dijo, en las zonas que han sido afectadas por siniestros como la Peña del Pichón. Finalmente, se pidió el apoyo a la Dirección de Obras Públicas para que realicen un rastreo en el camino y se tengan las condiciones para llevar a cabo el evento, ya que mencionó que tendrá la participación de presidentes y funcionarios de la zona norte. Asimismo, estarán presentes autoridades estatales. Esto fue un boletín informativo del Ayuntamiento de Taxco 2015-2018. Para la imagen informativa de Taxco, José de Jesús Hernández Álvarez. Siempre soñamos con ir a lugares mágicos e increíbles. Este verano, haz tus sueños realidad. Disfruta al máximo, un verano de plata. En Taxco Guerrero, vive la aventura. Ayuntamiento Municipal, resultados que transforman. ¡Ya está la pizza! En Jimmy's Pizza, te consentimos con el mejor servicio y sabor. Ven con nosotros. Estamos ubicados en Avenida de los Plateros, número 176. Contamos con área de juegos. ¡Cuatilandia! Donde sus pequeños se divertirán en grande. Mientras, disfruta de una sabrosa pizza de nuestra gran variedad, oaxaqueña, hawaiana, peperoni, entre otras. También tenemos pastas, ensaladas, hamburguesas y algo más. Servicio a domicilio. Nosotros llegamos a El Cedrito, Acamixtla, Tewilotepec, Arroyo, Zacasontla y Zapata. ¡A todo Taxco! Teléfonos 622-5740 y 622-2192 No hacemos pizzas rápidas, ¡hacemos buenas pizzas! ¡Chimis Pizza! ¡Qué chimis sabor! Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Estas vacaciones de verano extremo en Taxco se espera la afluencia de más de 40 mil turistas, esto lo anunció el Presidente Municipal Licenciado Omar Jalil Flores Majul, cuando dio a conocer todas las actividades deportivas extremas que van a promocionar y apuntalar a Taxco como un lugar deportivo extremo, tal como el Downhill entre otros deportes Presidente Municipal Constitucional de Taxco de Narcón Guerrero En donde teníamos un problema que reconocimos al principio que la gente no se estaba quedando a dormir a Taxco y entonces empezamos a hacer varias cosas al mismo tiempo pero una de las acciones fundamentales en donde coincidimos totalmente con el Presidente Municipal es en los eventos deportivos, culturales en donde Taxco se presta de manera extraordinaria para poderlos llevar a cabo y empezamos a hacerlos empezamos a apostarle a los eventos que la gente que la gente le gusta a venir a Taxco a hacer deporte le gusta venir a Taxco a tener eventos culturales de moda deportivos y que empezó a elevarse la ocupación hotelera y la afluencia hacia Taxco estamos totalmente convencidos hoy hay una agenda muy clara de eventos muy importantes que vamos a llevar a cabo que se han llevado a cabo al principio del año que en esta segunda parte del año también se va a concluir y que 2017 va a ser un extraordinario año para Taxco y estamos convencidos que vamos a cerrar muy bien 2016 y vamos a tener 2017 ya con la experiencia de lo que nos dio resultado vamos a seguir avanzando estoy convencido en 2017 de manera muy importante nuestro amigo Ernesto confirmado totalmente para Taxco el Downhill que es un evento que ha dado mucho tendremos un desayuno en la Ciudad de México con los principales organizadores de eventos de congresos y convenciones todos los integrantes de este presidio particularmente a quien le doy la más cordial bienvenida Ernesto Rodríguez Escalona Secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Guerrero habrá una competencia de exhibición a través de Altius que será el trial internacional y que se llevará por primera vez a cabo en el municipio de Taxco y creo que el respaldo que hace la empresa Altius da garantía de que va a ser un evento de suma calidad para nuestros turistas y visitantes este se celebrará por supuesto gracias al apoyo del Consejo de Promoción Turística de México la Secretaría de Turismo que encabeza Ernesto Rodríguez Escalona y por supuesto el municipio de Taxco, Alarcón este evento del trial internacional contará con la participación de pilotos que vendrán desde Japón España Inglaterra Guatemala Chile Colombia Venezuela Estados Unidos y por supuesto de México además de que en este gran marco de exhibición se llevará a cabo la tercera ronda del campeonato nacional de trial y por supuesto el municipio de Taxco, Alarcón será sede por ello seguiremos en una ruta importante de seguir cambiando los indicadores y seguir transformando a Taxco para que en conjunto gobierno federal, gobierno el estado y municipio sigan generando una oportunidad turística y seguir invitando y atrayendo a turistas de nivel nacional e internacional creo que el objetivo puntual es seguir dando a conocer y difundir todas estas actividades deportivas culturales que se celebrarán en este verano en el municipio de Taxco donde tendrán gran talla tanto a nivel nacional como internacional la expectativa que tenemos para todo este periodo vacacional que comprende el 9 de julio al 21 de agosto es que nos visite en el municipio de Taxco más de 40 mil turistas y visitantes con un promedio de ocupación que supere el 90% los fines de semana y que tengamos una derrame económica pronosticada superior a los 130 millones de pesos no me resta más que agradecerles y decirles también puntualmente que entre estos dos eventos que se generarán y que son referentes habrá otros tantos como bien lo dije el domingo 10 de julio la segunda carrera de CrossFit urbano de 10 kilómetros que es al límite la salida será desde el Zócalo y recorriendo las principales calles de este pueblo mágico tendremos también un campeonato regional de 5 posiciones un campeonato de tiro organizado por el club de tiro del huisteco donde se está haciendo la invitación no nada más a deportistas del estado de Guerrero sino también otros clubes de tiro a nivel nacional para que pueda ser Taxco un referente y volver a generar el club de tiro que tenemos en el huisteco una opción turística también para el municipio de Taxco Alarcón del 15 al 17 de julio del 2016 vendrá la ruta pueblos mágicos al extremo como bien lo dije la rodada por los caminos de los pueblos mágicos de Valle de Bravo de Ixtapan de la Sal y Taxco Alarcón recorrido quienes han tenido la oportunidad de hacerlo en cuatrimotos y vehículos adaptados todoterreno se ven vistas espectaculares retos y por supuesto mucha adrenalina del 23 al 24 de julio del 2016 será la competencia de exhibición trial internacional y la tercera ronda del campeonato nacional de trial pilotos participantes insisto serán de Japón Inglaterra Alemania Guatemala Chile Colombia Venezuela México y por supuesto Estados Unidos donde tendremos la exhibición y también esta tercera ronda del campeonato nacional merece la pena comentar entre las personas que vendrán vendrán el piloto español de bici trial Dani Comás quien ha sido 10 veces campeón del mundo 5 veces campeón de la copa del mundo 7 veces campeón de Europa 13 veces campeón de España y ha roto 4 veces el récord Guinness y esperemos que aquí en Taxco se asuma un reto y también pueda romper algún récord Guinness aquí en el municipio de Taxco viene también Arnau Farré que es español de 20 años quien practica el trial desde los 7 años ganando en el 2009 su primer campeonato en la copa trial España juvenil de 80 centímetros cúbicos viene Jack Price de Inglaterra Franci Calder de Alemania Yoshiaki Nomoto de Japón y algunos otros referentes como Diego Ordóñez de Guatemala Andrés el 3 de agosto estará el Congreso de Profesionalización y Asistencia Nacional es decir todos los directores de planeación en el área de sistemas integrales del DIF a nivel nacional de todos los estados de la república estarán aquí en Taxco y tendremos posiblemente la visita de la directora del DIF a nivel nacional y por supuesto de su presidenta el patronato del DIF a nivel nacional en esos periodos del 31 de julio al 3 de agosto del 2016 donde Taxco es sede y creo que este será un referente para una convención importante donde vengan todos los DIF nacionales a estar aquí en el municipio de Taxco del 7 al 12 de agosto del 2016 será el decimonoveno concurso y festival internacional de guitarra 2016 donde tendremos países invitados de Italia Argentina y Uruguay plata en donde tendremos el respaldo de estas dos importantes secretarías tanto en el talento cultural como artístico tendremos la final mundial del downhill que se llevará a cabo en el municipio de Taxco sumaremos también esfuerzos porque viene el puente del 2 de noviembre tendremos el festival de la flor de Cuetlazochi y a todo este esquema tendremos también el latinoamericano de Enduro aquí en el municipio de Taxco y si sumamos todo este esquema por supuesto viene de la mano una aportación muy importante del gobierno del estado en conjunto con este gobierno municipal que es el tema publicitario donde se está haciendo una campaña histórica que no se había tenido antes y en donde aprovecho estos importantes medios de comunicación para agradecerle al gobernador Héctor Astudí y por supuesto Ernesto Rodríguez la disposición y el apoyo irreductible que tenemos para el municipio de Taxco importante en estos importantes eventos vacacionales del mes de julio de agosto y por supuesto de septiembre y que sepan que estamos trabajando en conjunto gobierno de la república gobierno del estado y por supuesto el municipio de Taxco convenio de colaboración con la aerolínea TAR quien despega de Guadalajara y aterriza en Cuernavaca para aperturar , precisamente los mercados de Guadalajara y Monterrey en el vuelo de Cuernavaca vamos a seguir apoyando a transportistas turísticos locales para que puedan desplazarse de Cuernavaca al municipio de Taxco vamos a seguir apoyando a los hoteles y a los prestadores de servicios y este 8 de julio en Guadalajara será un desayuno de presentación de esta estrategia que tuvo como resultado una de las acciones del tianguis turístico en Guadalajara todo el respaldo en promoción turística y en eventos deportivos culturales artísticos se llevan a cabo en lo que resta de estas vacaciones y el fin de año lo cual dará por consecuencia ocupaciones del 90% y está ambicioso también de que los turistas pernoten ya no dos días sino se espera que pernoten tres días y medio aquí en Taxco ya lo dio a conocer el presidente municipal licenciado Omar Jalif Flores Mahul para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Taxco para los que ríen para los que lloran para los que inventan para los que sueñan para los que se esfuerzan para los que trabajan para los que estudian para los que bailan para los que cantan para los triunfadores para los que se enamoran para la familia nos encontramos tu nombre y cargo por favor mi nombre es Caína Marlene Hernández Nava regidora de turismo desarrollo económico y DIF del municipio de Iztapan de la Sala hace unos minutos estaba anunciando una invitación a toda la gente en especial a los turistas con respecto al hermanamiento que hay entre Taxco de Iztapan ¿qué nos puede abundar? Nuestro gobierno municipal que encabeza al doctor Julio César de Ceres Román tiene a bien hacer un hermanamiento con el municipio de Taxco de Guerrero con el objetivo de entrelazar esos lazos de riqueza cultural y clima que nos caracteriza a ambos municipios tenemos bien invitar al señor presidente municipal de Taxco de Guerrero licenciado Omar para que el próximo 27 de julio cuando es en el marco de nuestra dirección del municipio de Iztapan de la Sala se pueda llevar a cabo esta firma de hermanamiento ¿qué es lo que se va a llevar a cabo por tal aniversario? tenemos lo que es el festival Rosos de Sal le hacemos una cordial invitación a toda la audiencia que nos escucha para que a partir del día 27 de julio al 31 de julio puedan visitar Iztapan de la Sala donde habrá diversos eventos culturales de igual manera para que puedan recrearse en nuestras agradables aguas termales que ofrece el bañario municipal de Iztapan de la Sala que está en la cabecera municipal así como en su horario nocturno que es de 8 de la noche a 2 de la mañana ¿a qué distancia está Iztapan de la Sala? Taxco de Guerrero a Iztapan de la Sala está aproximadamente en una hora de camino ustedes podrán disfrutar disfrutar de este agradable clima muy bien decía de lo del concurso de la sal ¿en qué consiste? en nuestro nombre nuestro significado es Iztapan de la Sala significa sobre la sal es nuestro reconocido municipio por las aguas termales es salud por agua lo que significa spa es un municipio de grande naturaleza y que además que brinda seguridad y bienestar a todas las familias que nos puedan visitar ha habido una buena coordinación Iztapan-Tasco así es hemos estado en coordinación desde el primero de enero que nosotros tomamos las riendas del municipio de Iztapan de la Sala hemos estado en contacto con la Secretaría de Turismo del municipio de Taxco de Guerrero como es el caso de la pasada Feria del Jarro donde agradecemos de antemano a las autoridades del municipio de Taxco brindarnos esos espacios a nuestros amigos artesanos de Iztapan de la Sala quienes son de la comunidad de Tecomatepe quienes con sus manos mágicas elaboran el tradicional jarro bueno si gusta reiterar la invitación hacerles la invitación a todos los amigos tasqueños a que nos visiten al municipio de Iztapan de la Sala es municipio fuente de salud y bienestar para que conozcan sus aguas termales conozcan su agradable clima para que también conozcan las artesanías que elaboran nuestros amigos tanto de la comunidad de Tecomatepe que son la alfarería el tallado de madera con los amigos de los naranjos también heladeras y también con el dulce de pipián en la comunidad de Marinal Tener pues ya nos dio a conocer la regidora de allá de ese municipio Iztapan de la Sala hay que visitarlo reiteró la invitación para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Cansejo para los que ríen para los que lloran para los que inventan para los que sueñan para los que se esfuerzan para los que trabajan para los que estudian para los que bailan para los que cantan para los triunfadores para los que se enamoran para la familia Continuando con más noticias Aquí en la imagen informativa de Taxco Tenemos la siguiente Arrancó Omar Jalil Flores Majul Trabajos de pavimentación en la comunidad de Taxco el Viejo Omar Jalil Flores Majul, presidente municipal de Taxco Cumpliendo el compromiso pactado con habitantes de la comunidad del municipio tasqueño De realizar más de una obra en cada comunidad Dio el banderazo de inicio para la pavimentación de la calle del Curato en la comunidad de Taxco el Viejo El alcalde Omar Jalil Flores estuvo acompañado por el regidor Fernando Marcos Estrada Díaz El comisario Rogelio Vélez García y pobladores de Taxco el Viejo Informó que se llevará a cabo la pavimentación con concreto hidráulico de la calle del Curato Que recorre la vía en la parte de atrás de la iglesia en la localidad de Taxco el Viejo Aunado a las obras que se han llevado a cabo en los jardines de niños y primarias Siendo ya en menos de nueve meses más de tres obras realizadas por el gobierno municipal que encabeza Omar Jalil en esta comunidad Señaló que la meta del proyecto en la que se aplicará una inversión del ramo 33 en mezcla de recursos Es de un total de 500 metros cuadrados con 77 metros lineales y un ancho de 7 metros Trazo y nivelación, excavación, afine de terreno, base mejorada, acarreo, concreto hidráulico, acabado común, rayado, malla y limpieza Exhortó a los habitantes para que sean ellos los que supervisen la obra y constaten de que sea de buena calidad Con el material correspondiente, ya que la obra es para la comunidad y deben cuidarla Asimismo instruyó al secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano para que se utilice la mano de obra de la comunidad Con la finalidad de ayudar a los padres de familia de esta localidad de Taxco el Viejo en su economía Esto fue un boletín informativo del Ayuntamiento de Taxco 2015-2018 Para la imagen informativa de Taxco, José de Jesús Hernández Álvarez ¡Ya está la pizza! En Jimmy's Pizza te consentimos con el mejor servicio y sabor ¡Ven con nosotros! Estamos ubicados en Avenida de los Plateros número 176 Contamos con área de juegos ¡Cuatilandia! Donde sus pequeños se divertirán en grande Mientras disfruta de una sabrosa pizza de nuestra gran variedad Oaxaqueña, Hawaiana, Peperoni, entre otras También tenemos pastas, ensaladas, hamburguesas y algo más Servicio a domicilio Nosotros llegamos a El Cedrito, Acamixtla, Tewilotepec, Arroyo, Zacasontla y Zapata A todo Taxco Teléfonos 622-5740 y 622-2192 No hacemos pizzas rápidas ¡Hacemos buenas pizzas! ¡Chimis Pizza! ¡Qué chimis sabor! Esta es nuestra información Amigos de la imagen informativa de Taxco Qué importante es la participación de las autoridades competentes En esta ocasión nos encontramos Aquí en la cancha de la Escuela Benito Juárez En donde ya anteriormente les informamos Que se está desarrollando el torneo de básquetbol Y bueno, precisamente en esos momentos El regidor Fernando Estrada va a dar un apoyo Y también va a dar, va a obsequiar unos balones de básquetbol Para la comitiva que está llevando a cabo este torneo de básquetbol en Casahuates Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gusto? Saludarte, Hugo Lo comentaba Fer, qué importante es que las autoridades pongan su granito de arena En lo que es el deporte ¿Qué nos comentas? Pues mira, te comento Tuvo bien nuestro amigo Sergio Gambo Hacer una gestión por parte de esta cancha tan importante de aquí de Casahuates Hicieron la petición para poder arreglar los tableros de esta cancha Te comento, a mí me tocó participar con el material de uno de ellos Y pues la verdad tuvimos el placer de poder contribuir con esta cancha tan importante de Casahuates Agradezco mucho la presencia de nuestro comisario y suplente Gracias por estar aquí, Sergio Gamboa, pues con mucho gusto para todos los de Casahuates Gracias por estar haciendo la entrega También como comentaste, traigo aquí un par de balones para obsequiárselos y puedan venir a hacer ejercicio Es muy importante seguir fomentando el deporte y en tu servidor siempre va a haber la participación precisamente en el deporte Bueno, me encuentro también con los encargados, Sergio Gamboa, ¿cómo ves el apoyo que está dando Fer? Buenos días, yo la verdad le agradezco mucho a Fer Yo sé que a él le encanta también el deporte del básquet Y quiero agradecerle por este apoyo que nos ha brindado También está, Víctor Pero le agradecemos precisamente a Nando, gran jugador él, gran jugador su papá En esta ocasión nos visita, nos hace entrega de un apoyo Y nos da muchísimo gusto que el ayuntamiento pique sus ojos en esta cancha, en este deporte tan bonito que es el básquetbol en Casahuates Donde han surgido grandes jugadores Y uno de los grandes jugadores fue tu papá Muchas veces participó en estatales, en nacionales Y que ahora ustedes lo están manifestando, grandes jugadores Y que pues nos da muchísimo gusto, nos da muchísimo gusto Nos estamos enlazando directamente por primera vez en la historia Nunca se había hecho a Estados Unidos, este partido y el de las 12 Femenil, a Estados Unidos, Chicago, Linocia y toda la Unión Americana Muchísimas gracias Hugo Enos, ¿algo quieres comentar? No, pues agradecerle pues a nuestro gran amigo Fernando Estrada Que siempre hemos contado con su apoyo de él Y gracias Fer, espero que siempre nos estés apoyando al 100 Y gracias Un jugador también Edgar Jaimes Hola, buenas, buenos días, buenas tardes Igualmente, felicitar al amigo Fernando Estrada Un gran amigo de nosotros Ahora en su puesto político es un respaldo en el que nos podemos apoyar La prueba está Agradecerle aquí a Inocente, a Beto, a Sergio A los comisarios en turno Y pues seguirle echando ganas aquí en la cancha Es un bonito espacio, es un deporte Es totalmente sano y saludable Y vamos a echarle ganas, ánimo Y te agradecemos a ti por el espacio que nos brindas Muchas gracias Y bueno, finalmente también el comisario don Juan García También quiere dar su comentario Agradecerle aquí a Fernando, al regidor del Ayuntamiento Que preside el licenciado Omar Javier Flores Macul De antemano, muchas gracias por el apoyo que nos han brindado Aquí los balones Y esperamos que Supuestamente no hay presupuesto para este año Que está el 2016 Pero esperamos que en el 2017 De hecho, vamos a hacer todo lo posible Y aquí al regidor, a Fernando Muchas gracias Fernando Por el apoyo Y esperamos que sigas apoyando aquí al deporte Y de antemano, saludos al licenciado Con mucho gusto Un jugadorazo Tino Gama Recordar es volver a vivir Vemos a la juventud aquí También ya participando Híjole Buenas tardes A mí me da mucho gusto Ver a los jóvenes Que le están echando muchas ganas Mucho especial A este deporte Y agradecerle a Nando Nando, muchas gracias Por el apoyo que nos está brindando Así es que Echale ganas muchachos Y adelante Bueno pues vamos a ver ya la entrega Adelante Fer La entrega de este apoyo Y estos dos balones Para el torneo de básquetbol Que está desarrollando En Casahuates Bueno pues ahí está el apoyo El apoyo brindado De parte del regidor Fer Al comité Y al barrio de Casahuates En el deporte Gracias Fer Es el apoyo Y los dos balones también ahí Ahí los tiene Y también estamos viendo Que el regidor Fernando Bueno Es un jugadorazo Ha metido Un par de Canastas Pero Muy buenas Desde Casahuates Para la imagen informativa De Taxco Reportó Hugo Jaime Lagunas Que tengan unos felices Sueños Que tengan unos Ahora traemos una nueva propuesta Es un proyecto también De promoción turística Con la Secretaría de Turismo Del Gobierno del Estado Y el Ayuntamiento de Taxco De Alarcón Y es una competencia internacional De ciclismo mototrial Ahora vienen varios De los 20 mejores competidores Del mundo Competidores de Colombia De Guatemala De España De Francia De Estados Unidos De Japón Han competido En este icónico destino El día 23 y 24 de julio Del presente año De Maduro Y el día 24 de julio ¡Volvete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Gracias por ver el video.